Hola, hola, bienvenidos a un blog más de el canal. Bueno, ya yo estoy lista, mi esposo está calentando el auto, bueno, porque vamos para el hospital para la operación dental de Maya. Ahora le toca a Maya y vamos a ver cómo se desarrolla la situación, porque el médico le va a hacer un trabajo extra a Maya y nos dijo que... Se me secó el labial, me lo acabo de poner. Nos dijo que el proceso de ella dura un poquito más, quizás media hora más de lo que duró el de Alex. Así que vamos a ver. Como Maya está ñoña, porque Maya no es como Alex, Maya es muy ñoña. Ñoña significa así como que... ¿no? Para los que a veces no comprenden mis palabras dominicanas, la cuestión es que nada, me voy a llamar una manta, una cuestión, etcétera, etcétera, para entonces cuando ella la vayamos a traer de vuelta, pues entonces acostarla en mis piernas y cosas así por el estilo, porque esa no es tan fuerte como el examen, ¿no? Alex es fuerte, fuerte, fuerte. Ese niño, ya tú sabes. Pero Maya no. Entonces nada, nos vamos a preparar, nos vamos. Y nos vamos a ir al hospital. Ok, ya vamos para el hospital. O sea, ya estamos en el hospital. ¡Ay, Maya! Y se cae. Y ya está. Bien, mira. Y ahora, ¿sabes que puedes que lavar la agua? ¿Una la agua y desayunar? Bueno mis amores, vamos a desayunar a algo. El médico nos dijo que dura por lo menos dos horas, con Maya va a durar más que con Alex. Y no hemos desayunado, entonces nada. Bueno, estamos aquí, estamos, esto es más o menos frente al hospital. La cafetería del hospital dentro no permite que nadie entre. Entonces nada, vamos a desayunar más o menos una media hora. Volvemos a esperar entonces en la sala de espera. Pero más o menos dos horas duras. Pero se durmió súper, súper bien, tranquilita en mis brazos. Sin problema ninguno. Así es que a desayunar algo con don Bellísimo. Él está buscando lo que yo le pedí. Así es que, esperando que todo salga bien. Aunque a Maya no le van a sacar muelas como a Alex. Creo que solamente una, me dijo el doctor. Por eso va a tardar tanto, porque lo que va a hacer es que se la va a reparar. Porque la de Maya no estaban, no estaban tan dañadas como la de Alex. Entonces es más, tarda más tiempo. Yo pensé que tardaba menos y la tenía que reparar. Y me dijo, no, tarda más porque tengo que tener más precisión. O sea, sacarla yo la hago así y se agajó. Pero reparar cada una de las molitas bien y darle, entonces también le van a dar una limpieza profunda. Entonces es, para él requiere más tiempo. Bueno. Ya terminamos de desayunar. Vamos entonces a volver al hospital. Donde está aquí. Sí. Está calientito aquí. It's okay, ma. You must die carta reinlösen. Okay. Mi esposo va... Está caliente esto. Mi esposo va a... Para el parqueo. No me han llamado todavía. Pero nos dijeron, en caso de que mientras nosotros estuviéramos desayunando, estuviera lista, entonces me avisaba. Pero realmente no... No han llamado. Él dijo que duraba por lo menos de hora y media a dos horas. Pero nada. Voy y me siento entonces en la consulta. A esperar entonces. No me voy a llamar. Okay. Chegamos al hospital. Esperando a ver aquí en el ascensor. Camino aquí y ya nos llamaron. ¿Ah, bebé? Ya saben si son ganguerrúfos. Que en 15 minutos estaban listos. Que en 15 minutos estaban listos y que ya podíamos pasarla a buscar. Yo dije, sí, ya estamos subiendo. Y mis amores, esos son los carteles que nos ponen aquí en el hospital. Que hay que ponerse la mascarilla para entrar. Tengo esta otra. Yo tengo dos en la cartera. Y eso. Ustedes van a ver. ¿Van a ver bien? Vaya. Es dramático. Ella no es como Alice, ¿no? Alice se despertó así, más o menos, ¿no? Y luego entonces se pasó como tres horas durmiendo en la casa. Vamos a ver cómo Maya reacciona. Y a las dos. Aunque como ella lo que le hicieron, se le separaron las muelas. Yo creo que fueron dos dientes. Bueno, me va a explicar el diente. El dentista. Me va a explicar qué fue lo que hizo. Entonces, les cuento ahora. Eso. Vamos a ver. Llegamos a la casa, mis amores. ¿Cómo es ella? Ella ya está un poquito más despierta. Pero está ñoñita. Así que nada. Me voy a poner a atender a mi niñita. A quedarme con ella en la cama toda la tarde. Papá le va a hacer una sopita. Y seguimos en otro momento. No sé si mañana entonces seguimos. Vamos ahorita. Mis amores, ya hoy es jueves. Ayer fue la operación dental de Maya. Se ha portado súper bien. En la tarde se portó súper bien. Durmió bastante. Luego entonces dijo que tenía hambre. Y yo quería hacerle una sopita. Me dijo que no, que ella quería pollo. Mira, he tenido la suerte del mundo con estos niños. Porque Alexander se portó, pero de lujo también. En la tarde después de la operación, pues se quedó muy tranquilito. A Alexander le sacaron más muelitas. Creo que fueron cuatro. Entonces ella, Maya, pues de lo mejor. Le repararon casi, o sea, más muelas. Y entonces una fue que le sacaron una que estaba aquí delante. Que el doctor dijo que ya estaba, la otra estaba ya ahí. Y no hacía, no era necesario repararla. Porque ya, incluso ya ahora que se la sacó, ya yo le estoy mirando el blanquito de la otra que ya está ahí. Entonces él dijo, no hace falta. Es innecesario entonces reparársela cuando ella no la va a necesitar, básicamente. Bueno, en fin. Que se ha portado muy bien. No me le dio ningún tipo de reacción adversa a la anestesia. El doctor nos dio una tarjeta personal de él también. Igual que hizo con Alexander. En el caso de que en la noche el niño, bueno, en este caso Maya tuviese alguna reacción a la anestesia. Maya tuvieron que, la operación duró hora y media, casi dos horas. Entonces tuvieron que utilizar más anestesia que con Alex, por ejemplo. Y nos dijo, cualquier cosa, cualquier reacción que usted note rara, extraña en la niña. O que usted vea que le dé fiebre o algo así por el estilo. Usted me llama enseguida, ¿no? Pero gracias a Dios, nada, nada. O sea, Dios ha protegido a mis niños queridos y han superado esto de lo más bien. Porque el problema de ese tipo de operaciones dentales no es la operación en sí. Que sí, que es un riesgo también para un niño, siempre ha sucedido. Llegué a leer un comentario que alguien me dejó. No lo hagas porque es peligroso. Yo lo llegué a leer así de sopetón. Pero realmente son cosas que uno tiene que hacer, ¿no? Como padres, o sea, hay diferentes procedimientos que imagínate tú. O sea, si esa es la opción que aquí en Alemania siempre hacen con los niños que tengan alguna caries o lo que sea. O sea, ponerle anestesia y todo eso. Porque para el médico también es mucho más cómodo para trabajar y el niño tampoco sufre ni se da cuenta. Pienso que es mejor así. Porque a mí me repararon como tres o cuatro muelas cuando yo era pequeñita. Yo tenía como ocho o nueve años también. Y lo recuerdo como el día de hoy. Porque me lo hicieron sin anestesia. Me lo hicieron y yo sentí y oía también ese taladrito que te pones para hacerle el hoyito, para luego ponerle el relleno. Y yo lo oí todo. Y oía y veía cómo me metían todo. Entonces eso para mí todavía es la hora que fue algo traumático. Es por eso que yo le tengo pánico a los dentistas. Antes que dicen eso, ¿tú te vas a hacer el diseño de son grises? Señores, yo voy dos veces al año al dentista para chequearme, hacerme una limpieza más o menos. Porque he obligado. Pero es con un pánico y es por eso. Porque me vuelve a la mente siempre esa ocasión en la que yo oí y sentí todo eso. Y yo pequeñita, entonces uno no sabe, ¿no? Pues en el caso de Maya, ya no voy a tener ningún recuerdo de ningún tipo. Ya me la pusieron en los bracitos. Le pusimos entonces la mascarita para que se durmiera primero. Que es la anestesia inicial para que el niño no note nada. Luego entonces ya sí le ponen entonces un catéter. Ella tiene la... Ahorita. Voy a mostrar. Ella tiene en la manita ahí el punchoncito que le pusieron para ponerle en la vena. Entonces ya por ahí le pusieron el anestésico ya, pues, el real. Y es mejor así. Para mí es mucho mejor. ¡Ay! ¡Tú bellísimo! ¡Tú bellísimo! ¡Ay, baby! ¡Uy, se le tofta! ¡Va, so takfa! ¡Ay, baby! ¡Tú eres tan bueno! Esa aftershave que mi esposo se pone me encanta. ¡Es tan bueno! ¿Ya? ¿Has sufrido, qué más? ¿Ya? ¡Ya! Él preparó el desayuno y yo me estaba arreglando. Me hice entonces aquí. Me estaba maquillando con unos productos que me acaban de llegar de mi amiga Jackie Hernández. Sí. Del canal de Jackie. Su marca Yades que me la acaba de mandar. Dios mío, yo estoy impactada. Yo ni siquiera quiero decir cuánto me ha gustado para que no me digan, ah, sí, como ellas son amigas, no sé qué cosa. No, 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 no. Me ha encantado. Pero como ya yo no hago maquillaje en mi canal de maquillaje, yo estoy pensando, quizás, en mi canal Bellissima Gel, que lo quiero también activar, hacer un canal dual. Retomando los temas de salud y retomando entonces también lo que tenga que ver con beauty, todo en el mismo canal. Díganme ustedes en los comentarios qué creen. Como ya ese canal lo tengo, en este momento está inactivo, pero lo voy a volver a reactivar, entonces puedo hacer como que un dual, o sea, salud y belleza en uno, ¿no? Se puede. Entonces ahí podría entonces volver a hacer eso, porque me piden mucho, Nel, si nos encantan los temas nuevos en Bellissima Uno, pero queremos volver a ver los maquillajes que hacía, los dices maquillajes, las cremas que utilizas, cómo hacer y esas cosas que les gusta a una parte entonces también de ustedes. Entonces estaba analizando, quizás entonces lo hacemos por ahí. Ese es el canal más accidentado, por ahí ha pasado de todo tipo de temas ya. Pero ahorita yo me tengo que arreglar porque tengo entonces unas grabaciones con dos youtubers muy importantes, entonces vamos a, pues bueno, tengo que arreglar, pero cuando yo me vaya a arreglar, después que yo desayune, entonces voy a mostrarles entonces qué fue lo que me llegó para que ustedes vean eso. Para que ustedes vean si eso no es una cosa impresionante, como una cosa que yo estoy así como que, y porque yo no descubrí esa paleta antes, no, en fin, nada, vamos a desayunar porque las palabras no bastan, hay que enseñar la cosa. Así que ponenme a desayunar, que bellísimo, ya estoy poniendo la máquina del cafecito. Mmm, por aquí mejor, más claridad y yo hablando ahí en lo oscuro, muchacha hablando en lo oscuro. Ay, mi nevera, mis amores, estoy encantada, bueno, ya está decorada, tipo bellísima, los hijos de bellísimas que son unos artistas, ese es mi esposo, ya empezaron nuestros artistas a decorar la situación, ya tú sabes, entonces nada. Baby, ¿qué quiero decir? ¿Quieres que se levanten? Ay, se acaba de levantar la nenita. ¿Estás bien? ¿Estás mal? ¿Estás mal? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ay, qué linda. Se portó muy, muy bien. Ay, empezó, mis amores, oigan eso. Nos anunciaron que para el día de hoy, exactamente a las 11 de la mañana en toda Alemania, iban a comenzar a sonar las alarmas de catástrofe, se llama eso. Yo vivo en la ciudad, bueno, en el estado de Baden-Bundenberg, mi capital es Stuttgart, mi capital es, no es que yo vivo en Stuttgart, vivo como cuatro horas de ahí. La cuestión es que yo vivo en un pueblito y yo, en los 15, casi 16 años que tengo viviendo en Alemania, nunca escuché eso. Y mucho menos a nivel nacional. Se supone entonces, según los anuncios que se nos dio, que van a hacer sonar las alarmas de catástrofe, esas que están escuchando, varias veces, cada 20 minutos o algo así. Esas alarmas se utilizaban aquí, normalmente también en la época de la guerra, por supuesto, para indicar a las personas que venían bombas o algo así. Y bueno, para diferentes objetivos. ¿Por qué están haciendo eso ahora? No sabemos. Ya, se paró, ahorita vuelve. Ay, otra vez. Ay, ayotes. ¿Pasiste? La segunda vez. ¿Has tu once? No, no, no. No, chicha. No, necesitas. Ay, no, te la vas a quitar. Te la vas a quitar. Hmm. La primera vez que eso no salió mi vecina para afuera, pensando que pasaba algo, yo le dije, no, mire, es un operativo vecina. Y le tuve que mostrar el, bueno, yo tenía ya un post puesto hace un par de días, avisándole a las personas que cuenta de Instagram y se la dije para leer. Y ella dijo, ay, Dios mío, que ya no sabía. Das come, das come rechts. Das come rechts, meinst du? Ja. Ah, ya. Mis amores, terminando de editar, editar el video de hoy, bueno, de hoy jueves para hoy, jueves en la noche, hoy jueves 10 de septiembre, para mi canal Bellissima Uno, que va a ser espectacular. Un video impresionante, ya ustedes saben, o sea, yo creo que va a ser uno de mis mejores videos para que estén al pendiente. Voy a intentar subir también este vlog hoy mismo, si es que puedo, porque estamos en proceso. Ya son las dos y pico de la tarde, yo a las cuatro tengo un compromiso por Zoom con varios colegas míos, también youtubers, para tratar estos temas. Mi esposo capaz de ir para la tienda, a buscar un par de cosas al supermercado, un par de cosas que faltaban. Miren lo que me trajo, un regalito, una florcita. Yo me tengo que ir a maquillar y arreglarme. Y me trajo además también, y mi esposo nunca se olvida. Ni la pipa en la ceja, ustedes saben que yo sin eso no vivo. Yo sin mi ceja nada más, ya. ¿No? Ya. Y me voy a maquillar con los productos de mi amiga Jackie. Y le voy a mostrar. Déjame yo me arreglar entonces. Y nos vemos, que no quiero estar tarde para la reunión. Mis amores, ya yo estoy lista para ir a grabar. Voy justito de tiempo, porque ya me están esperando. Están ya en la conferencia. Bueno, me he hecho entonces un maquillaje buzines, como yo le llamo. Y estoy utilizando la paleta y los productos de Jackie. Pero yo lo voy a hacer entonces a ustedes un swatch en mi cuenta de Instagram para que vean cómo se ve. Pero yo estoy enamorada. Ayer los usé, hoy los usé. Yo estoy ya, tú sabes. Nada, esto es un vestido. ¿Ven? Esto es un vestido. Pero lo voy a usar de blusa, porque me quiero poner algo así, como que un tanto rojo con rayas y eso. Entonces, es lo que tengo. Vale, están desocando. Bueno, nada, me están esperando. Mi esposo se va a encargar de los niños mientras yo voy trabajando en mi cuartito de grabación. Va a ser algo de escena ligerita hoy, no nada del otro mundo. Y entonces, nos vamos. Nos vemos ahora. Terminando, mis amores, de grabar. Mi esposo está aquí organizando, limpiando y todas esas cosas. Ayudándome. Mi pareja ideal. Dicen, no me grabe que no tengo un poco lo que está en. Con el pecho al aire. Me está enseñando que acaba de pedir estos paneles de luz LED para nuestro... Bueno, se pueden utilizar para muchas cosas, pero él también lo puede usar para... ¿Nim te sabe, baby? ¿Tienes ambición switch, vea? Y son dos, mis amores. Y esto tiene una luz. Dios mío, que me va a caer desde el álbum, ¿no, baby? Fond en Monca no hicimos el sexo. Bien, mis amores, nada. Voy a editar este blog ahora mismo para subírselo enseguida. Se va a subir un poquito tarde, hoy jueves. Porque he estado muy ocupada. Y eso. Estaba entonces grabando colaboraciones con colegas. Estuve grabando un video, hoy me tocó con David, de David Parceriza del canal Rimbled. Y hemos hecho ya varias colaboraciones, muchas en realidad. Y bueno, estábamos grabando otras que vamos a subir para mi canal y para su canal. Pero eso se va a subir más adelante, creo que la semana que viene. Más o menos. Y David se ha convertido en una persona muy... Bueno, no solamente un colaborador como youtuber también, sino también en un amigo personal muy, muy buena persona. Le tengo un cariño inmenso. Y nada, entonces hoy me llamó temprano y me dijo, ¿tienes tiempo? Y yo, sí, tengo tiempo. Vamos entonces a grabar algo juntos. Vamos a darle. Entonces, nada, saqué tiempito. Y eso. Entonces, nada. Me voy a poner entonces ahora a editar este vlog para subirlo entonces a tiempo. Hoy. Y ya ustedes saben, el video de hoy, jueves, en Bellisima 1, va a estar explosivo. No se lo pierdan. No se lo pierdan para que ustedes se... Nah, vean. Sacchus. No lo van a ver, poruchus. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye. 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 Gracias.